Mis amigas, mis amigos, todas las lenguas del mundo son impresionantes. Sin embargo, según encuestas realizadas internacionalmente, estos son los preferidos. Para que conozcas más, Top 6 presenta... Los idiomas más atractivos del mundo. 6. Alemán En el puesto número 6 nos encontramos con este idioma cuyo acento, que aunque para algunos resulta áspero y hasta rudo, muchos coinciden en que refleja con fuerza e intensidad las emociones de quien lo habla y es que sin dudas es muy expresivo y contundente. Diane Kruger y Christoph Waltz son un buen ejemplo de este peculiar acento. 5. Italiano Hablando deprisa y con ligereza, esta lengua posee una gran sonoridad musical cargada de emotividad, con una entonación apasionada y expresiones a veces cantarinas y ruidosas. Además, las personas que lo hablan suelen gesticular mucho, lo cual le da un encanto añadido. Esto resulta muy atrayente para quienes se derriten ante un italiano o italiana, según sea el caso. 4. Inglés británico de Oxford Formal, distinguido y muy elegante, llamado el inglés correcto. Para muchas personas resulta muy refinado, suave y armonioso, superando al acento americano. Suele ser un deleite en los oídos de quienes son no nativos y aman ese idioma. James Bond es visto mundialmente como uno de sus representantes. 3. Portugués brasileño Este acento posee un ritmo incomparable. Parece que sus nativos, en vez de hablarlo, lo cantan. Descrito muchas veces como colorido y sensual. Nos hace pensar en exóticas playas soleadas y pieles brillantes. Y es que sus hablantes suelen ser tan atractivos como su idioma. Como prueba tenemos a Adriana Lima, la estrella del modelaje, y Giselle Bündchen. 2. Francés Este idioma fue votado como uno de los más eróticos y denominado como el susurro del amor. Con su entonación melodiosa y dulce, el sonido particular de su R y el de las letras que parecen ser arrastradas por la lengua lentamente, es considerado por muchos como hipnótico e increíblemente sensual e irresistible. Capaz de despertar pasiones. 1. Español En el puesto número 1, reconocido mundialmente como uno de los más atractivos al oído, se encuentra el español. Juzgado por muchos extranjeros como cadencioso y armonioso. Numerosas composiciones, canciones y poemas dan fe de ello. Sinónimo de fuerza y energía, su pronunciación de la J y la R lo hace más especial y único. ¿A ti cuál acento te parece más atractivo? Escríbelo en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, comparte y suscríbete a este canal. Y si deseas conocer más de la sexualidad humana, te invito para que visites el canal que se llama Simplemente Sexo. Aprenderás de una manera objetiva y entretenida. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Los peores casos de malformaciones en personas. Chin Nacho Loco Gringo de los Andes Dilma Rousseff Nina The Killer Nacho117 Ignacio Anita Cani Sebastián Fernández Jaime RW Mirbelia Armas Yvette Jiménez Ismael Sid Adrián Pérez Brenda Nayeli Juárez López Juan Carlos Álvarez Ortega Game Hero DBS Juan Mendoza Clara Montenegro Adrián Santana Ana Laura Ramírez Karen Valdés Yo soy Má Marco Antonio Velázquez Y esto fue Top 6 Hasta la próxima